Hola a todos, yo soy Arantxa y esto es mi blog de lectura Hoy os traigo el TBR de abril Y voy a empezar por el libro que me voy a leer del reto lector de 2022 Que en abril era una obra de teatro Yo elegí Maribel y la extraña familia de Miguel Miura Y espero que también me dé tiempo Voy a leer también de Plauto, Anfitrión, La comedia de los arnos y La comedia de la olla Os voy a leer una introducción de Emilio de Miguel Martínez de Maribel y la extraña familia Para que sepáis un poco de qué va Maribel, profesional de una barra de alterne, no oculta su condición No ambiciona situarse en el lugar más alto del que le corresponde Maribel sonrió una noche a Marcelino Pero de nada le sirve insistir en la profesionalidad de aquel gesto Miró a todos, sonrió a todos Maribel aceptó profesionalmente la invitación de ir a casa de Marcelino Y vanamente se dispuso a ejercer su viejo oficio Ante el empeño de Marcelino por presentarle a la familia A Maribel la están involucrando en una aventura que no comprende Cuanto hace por aclarar su condición profesional Redunda en mayor aprecio por parte de Marcelino y de sus ancianas tías Bueno, ya os diré si me ha gustado o no La leí hace ya tiempo, así que será una relectura Y del libro de Plauto os voy a leer un poquito de qué va cada obra de teatro La de Anfitrión Una de sus obras más peculiares y originales Inicia las llamadas comedias de equívocos Parodiando el mito del nacimiento de Hércules Como resultado de las relaciones adúlteras de Júpiter Con Almena, esposa del general tebano Anfitrión En la comedia de los asnos es el prototipo de las comedias de burla o evasión Un padre financia los amores de su hijo a cambio de una noche con la amada de éste Y por último, la famosa comedia de la olla Fija el arquetipo del avaro que inspira importantes obras de la literatura posterior El siguiente libro que quiero leer en abril Es Los refugios de piedra De la saga Los hijos de la tierra Este libro es bastante largo Y no creo que lo termine este mes Pero sí que quería empezarlo Para seguir con la saga Que son seis libros Este es el quinto No os puedo hablar mucho de la sinopsis Porque si no, os saludo un spoiler de toda la saga Pero bueno, aquí pone Los hijos de la tierra Está considerado el mejor relato histórico de nuestros antepasados en la prehistoria El primer libro empieza con Ayla Una niña de siete años Que se queda huérfana Porque hay un cataclismo en la tierra Y la recoge un clan de neandertales Ella es una niña cromañón Entonces nos muestran las diferencias entre cromañones y neandertales La verdad es que está muy bien la saga Yo la recomiendo Si queréis empezar una saga que sea de historia Y sobre todo porque la prehistoria es una época que no nos suelen contar mucho Porque no tenemos mucho dato de ella Entonces esta afición histórica está bastante bien Otro libro que me quiero leer en abril Es la seriedad de la Sanger Este libro me lo descargué en ebook Porque no lo tengo en físico Os voy a leer de qué va El día que la joven Aurora se ve obligada a trabajar en la mina Tras el accidente de su padre Se jura hacer lo que sea necesario para huir de aquel infierno Un matrimonio sin amor y la máquina de coser Sanger de segunda mano Que recibe como regalo de bodas Le proporcionan una nueva forma de salir adelante Hasta que un terrible suceso convierte a Sanger En la única prueba de la amenaza que la perseguirá toda la vida Muchos años después La complicidad que teje con su bisnieta Alba Desvelará el secreto Que ha planeado sobre las mujeres de su familia Bueno, parece que está interesante Ya os contaré cuando la termine El último libro que me quiero leer en abril Es Hierba de Brujas Voy a leer la sinopsis La llamada caza de brujas Se desató en Navarra a comienzos del siglo XVI Entre 1525 y 1527 Todos los pueblos y aldeas de los valles de Erroncari Zaraizu, Aezcoa y Hierro Recibieron la visita de jueces civiles Que llevaron a la hoguera y a la horca A más de 100 personas Mujeres y hombres Y al exilio, a la cárcel A un incontable número de inocentes Acusados falsamente de brujería Loredi, marcada desde su nacimiento Por ser la séptima de siete hijas Es acusada de ser responsable De unos hechos descabellados Por el implacable Pedro de Balanza Juez político Consejero real Y oidor de la audiencia de Navarra Consigue huir con la ayuda de su padre Pero durante los siguientes 15 años Se verá acosada por otro inquisidor El licenciado Avellaneda Hombre obtuso Convencido de que las brujas existen Vuelan a las juntas Asesinan niños Y fornican con el diablo Con su habitual maestría Toti Martínez de Lecea Nos presenta una historia de ficción En un escenario tan real como oscuro Que duró más de 100 años Bueno, pues también me parece interesante Ya os contaré cuando me lo termine Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya parecido interesante Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!